Que les habla Griselda Reyes, dirigente político nacional y miembro del Comité Mujeres Líderes de las Américas. En este momento tan oportuno para el país, donde nuestros jóvenes están desesperanzados y nuestra clase de abuelitos, nuestra tercera edad desamparada, totalmente desasistida, mi llamado es a toda la clase electora. Señores, tenemos que unirnos. Necesitamos unidad, necesitamos unificar los criterios, bien sea la primaria, el consenso, pero hay necesidad de darle respuestas al país, tanto en servicios básicos, en economía, en política, en lo social, a nuestras familias que están esperando por ver libres, en libertad, a estas personas que están privadas de libertad desde hace muchos años. Estamos en un país agudo, donde la necesidad perenne acaba con la vida de los venezolanos. Así que el momento es político, porque la realidad es que todo pasa por la vía política. Así que el llamado es al consenso, a la primaria, el elemento que surge, pero que realmente dé respuesta a los venezolanos, que dé respuesta a estos jóvenes que se están yendo del país cada día más seguido, a nuestros ancianos que están abandonados en las casas, a esos niños que están en la calle comiendo de la basura, a la gente que está suplicando la bondad de un arroz, de un kilo de granos para poder llevar a su casa. Así que la realidad es que los venezolanos están padeciendo hoy. Y señores, la responsabilidad de los políticos, y lo recalco, deben asumir con gallardía, con confianza, pero sobre todo con responsabilidad las necesidades que requiere el país y presentar ese plan de gobierno que incluya, que permita dar respuestas a todos los ciudadanos en esta nación.